Hola, mi nombre es Yasomi Caelas Rezcampo Humanas y el día de hoy hablaré sobre el ajuste de inventario. Pero primero, ¿qué es un inventario? El inventario es el conjunto de materiales, suministros, mercaderías o productos que una empresa posee. Para su conservación, este se mantiene en un almacén. Para poder registrar el inventario existen dos sistemas. El sistema perpetuo permanente, acá cada entrada o cada salida de mercadería se registra en un inventario. El inventario se actualiza constantemente y se lleva el registro en un carded. El carded es una tarjeta o ficha que nos permite llevar el registro y el control de los inventarios, sus entradas, sus salidas, su stock, su saldo, etc. La segunda manera es el sistema periódico. Aquí no se muestra la mercadería disponible ni la vendida durante un periodo. La forma de actualización es un conteo detallado de manera física finalizando cada periodo contable. Bueno, ahora como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos a la empresa de Ropasac que se dedica a la comercialización de polos cuyos movimientos de almacenamiento corresponden al mes de enero de 2023. Podemos apreciar que en este mes se realizaron diferentes movimientos. Podemos ver las fechas de esos movimientos, comercial de inicial, las tres ventas y las tres compras que se realizaron en ese mes. También podemos ver el sistema de inventario perpetuo, cardes promedio, donde podemos ver que el costo de venta fue de 39.013 soles y el inventario final fue de 8.487 soles. Eso sería todo. Muchas gracias.